Estamos de retorno aquí en Cartas sobre la Mesa y queremos abordar un tema importante, las leyes en contra del tabaco. Hay una fundación que trabaja dentro de este tema saludable. Estoy precisamente con el responsable del área de análisis, está conmigo Erick Obando, representante del área de análisis de la Fundación Bolivia Saludable. Qué gusto saludarlo, Erick. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, pues aquí muy feliz y contento por estar en el programa y agradecido por el espacio. Gracias a usted por visitarnos, de verdad es que es un tema de salud. Cuando se trata de salud, pues es primordial, digo yo. ¿Cómo trabaja la fundación? ¿Hace cuánto ya está en Bolivia? Mira, la fundación está ya hace bastantes años establecida regionalmente. Somos parte de una fundación que está en diferentes países y tenemos nuestra base a nivel La Paz, para poder atender diferentes solicitudes y servicios que hablamos en La Paz, desde acá hacia el país. ¿Qué hacemos? Nosotros que a veces nos preguntan, ¿qué hace la fundación? ¿Qué es lo que hacemos? Como fundación lo que tratamos es de educar, de buscar las normas y los lineamientos en el país para que todos tengan una vida saludable o lo más saludable posible. Hacemos mucho énfasis en este caso en lo que es el consumo del tabaco, los daños que causa el consumo del tabaco y hoy en día mucho más cuando hablamos también de vapes, porque ya no solo hablamos del tabaco, hablamos de vapes. Cuando hablan de los vapes dicen a veces, es una forma saludable de salir del vicio del tabaco, cosa que es un error tremendo, ¿verdad? Radical. Y es lo que utiliza la industria tabacalera. La industria tabacalera hace mucho marketing, mucho movimiento para decir, ¿quieres dejar el cigarrillo? Pues empieza con el vape, que es incluso más dañino. Es un químico porque se está haciendo mucha combustión en un dispositivo que tú estás quemando y estás inhalando. O sea, tienes mayor índice de enfermedad todavía por ahí. Entonces, nosotros tratamos de que se normalice, de que se vea algo muy importante que está queriendo dar pies los primeros pasos acá en Bolivia, es los ambientes libres de tabaco. Algo que es en otros países tan normal, acá está costando que aparezca. Y estamos empujando a eso. Tenemos, por ejemplo, una ley en Bolivia, una ley que se promulga hace años atrás, la ley 1280, que habla del consumo del tabaco, cómo se debe manejar el tabaco, pero no hay su reglamentación. Sale una pequeña reglamentación hace unos meses atrás, pero no se la aplica. Entonces, estás como que ahí en la nada, ¿no? Y no va a dejar mentir toda tu audiencia. Y cuando tú vas a un restaurante, a un lugar de esparcimiento abierto, cerrado, discoteca, pub, llámese como quiera, llega un momento que por más lechero que exista, que dice, pero he ido a fumar, todos se hacen. Pasan las horas y equivale a lo mismo. Exactamente. Entonces, ¿por qué? Porque no existen las sanciones ya establecidas o si existen las sanciones demasiado mínimas porque es una llamada de atención y punto, y ahí queda, ¿no? Entonces, lo que nosotros buscamos como fundación es que todos se concienticen. Desde los mismos dueños de restaurantes, discotecas, Paz, están en su derecho, se concienticen y también toda la comunidad, ¿no? Tú vas al supermercado, estás pagando en la caja y te encuentras con los mismos babes ahí mismo, visible a cualquier tipo de edad, a cualquier edad, a cualquier persona. Entonces, eso es lo que nosotros queremos que ya se rompa, se ponga, se establezca lo que debe ser, ¿no? Tú hablas en otros países y en otros países está normalizado, por ejemplo, que la publicidad no sea expuesta en un centro hacia la calle. O sea, si tú quieres consumir tabaco, que tal vez puedes hacerlo, entres a un lugar donde está para eso, ¿no? Que no expongas al resto de las personas con el tabaco de segunda, que llamamos, ¿no? Que es lo que expulsa el fumador, porque también te hace daño y tal vez más. Estamos impulsándose, estamos queriendo que esto cambie. Hoy se llevó a cabo un estudio del cual fuimos parte nosotros como Fundación de Bolivia, donde participaron muchos países, donde se vio cómo creció la intervención de las tabacaleras en lo que es el área de marketing, en diferentes empresas, instituciones y demás, ¿no? Aprovecharon mucho, astutamente, el tiempo de COVID, porque empezaron a aparecer con donaciones, como que promocionando la buena salud, ¿no? Entonces, nosotros hemos ido para atrás. En el anterior índice, hace dos años atrás, teníamos un, estamos un 67%, hoy estamos en un 70% de intervención de marketing en este tipo de actividades, ¿no? Entonces, como te decía, nuestra idea es concientizar a la sociedad, a los empresarios y a todos para que hagamos esto para una salud. Y además, me atrevo a decir que incluso se ha puesto más fácil la accesibilidad para conseguir tanto el tabaco, la accesibilidad económica, porque está muy barato. Sí. Los babes, que antes creo que tenían un precio más elevado, ahora he visto en la calle que encuentro las promociones a 15 bolivianos, 10 bolivianos, en los babes, y es súper fácil conseguirlo. Y no hay restricciones de venderlos a menores de edad, que es lo más peligroso. Exacto. Y algo que también se ha perdido o que no se lo plasma en los babes, por ejemplo, si tú ves una cajetilla de cigarros, existe lo que se llama la publicidad, que te indica que tiene... Claro, el daño que hace, ¿no? El daño que te hace. Pero si tú compras un vape, no te dice nada. Te dice máximo prohibido o te hará daño, causa daño, pero nada más, ¿no? O bien te indica el sabor del vape. Sí, exactamente. Sabor, limón, frutilla, no sé. Entonces, eso es algo que, como tú lo has visto, y te aseguro que a todos lo ven, supermercados, kioscos, tiendas, donde vas hasta ahí, a la vista de niños, jóvenes, hoy en día se ha visto, de acuerdo a estudios, que la edad en la que empiezan a fumar ha bajado bastante. 12, 13 años, los chicos ya empiezan a fumar. Entonces, tú vas y tienes la posibilidad, como tú misma dices, más rápido y fácil de acceder, porque más barato vas a mantenerte en eso. Entonces, es todo esto que estamos queriendo, pues, cambiar en nuestro país. Creo que tener ambientes libres de tabaco va a ser un logro muy importante por el bien de todos. De verdad que sí. Por el bien de todos. ¿Qué se está haciendo en este sentido? ¿Cómo trabaja la fundación? Tal vez proponiendo proyectos. ¿Cómo hace la fundación, Erick? Cuesta. La verdad que no es fácil. Terrible, me imagino. Porque esto viene o tiene que venir normalizado desde una ley, una normativa. Nosotros como sociedad civil, porque al final somos parte de una sociedad civil, nos cuesta llegar a grandes decisores. Sin embargo, vamos tras de ellos. Vamos a, ¿qué te digo? Donde los diputados, ministros, ministerios, para poder impulsar esto y hablar con ellos. Nosotros tenemos convenios con todo lo que son las unidades de cáncer, por ejemplo. Las personas, las familias con cáncer nos apoyan. Con ellos hacemos alguna vez caminatas, representaciones, cartas, para que esto avance de una forma más efectiva. Claro, porque todo viene de parte de las autoridades. Así es. Las diferentes campañas que se pueden aplicar o las mismas sanciones, las leyes que se propongan, vienen de parte de nuestras autoridades. Y creo que el trabajo que ustedes están haciendo es increíble. Y ojalá se pueda lograr. Sí, no vamos a descansar, nos va a costar, sabemos, pero es nuestra apuesta a que la sociedad, nuestros hijos y todos los que venían por detrás de ellos tengan un ambiente libre. ¿Hay respuestas de parte de las autoridades? Mira, lo que hemos hecho para tener una respuesta es presentar una, no recuerdo el término exacto, pero es un tema legal, para decir por qué esta ley que se ha promulgado hace cuatro años, que es la de los 80, hasta ahora no tiene una reglamentación. Presentando esos documentos a través de un tema legal con un abogado, recién han como reaccionado. Y lo que te decía, hace cuatro o cinco meses atrás sacaron una reglamentación, pero así. Aquí está la reglamentación. Muy rápida. Sí, de la noche a la mañana. Por presentarla, ¿no? Exacto. Y fue bien raro, porque fue de la noche a la mañana. Algo que hasta semanas atrás decían que no existía. De la noche a mañana sale la reglamentación. Y como te digo, no se aplica. Está ahí la reglamentación, pero tiene que aplicarse. O sea, es el instrumento, ahora se necesita que esto se empiece a aplicar en diferentes centros. Tal vez no es importante trabajar con campañas de conciencia hacia las unidades educativas, ¿no? En los jóvenes, adolescentes, sobre todo en la secundaria, ¿no? Cuando están ingresando a esta temporada, que creo que es la edad del burro. Creo que todo lo malo entra más fácil, ¿no? Y más rápido. Se llega a captar más rápido. Creo que sería bueno implementar estas campañas en las unidades educativas. De hecho, hemos trabajado en algunas, también cuesta. No te abren las puertas todas fácilmente. Sí. Pero sí hemos hecho algunas campañas. De hecho, hemos trabajado haciendo un análisis de influencers, por ejemplo. Ay, qué bueno. Y hay ciertos influencers que también utilizan las empresas tabacaleras. Y tú ves al influencer promocionando. Uy, recomendando. Sí, porque dicen que está de moda. Entonces, los chicos empiezan así. Lo que hemos querido es contrarrestar esto con otro tipo de mensajes, ¿no? Claro. Como te digo, estamos en la campaña. Queremos que esto salga adelante. Esperemos que así se logre. Pronto. Mientras más pronto sea mejor, ¿no? Sí, me parece muy gracioso ver a influencers promocionar marcas de estos babes, ¿no? Que están de moda. Vayan a comprar sus babes. Sí. Les viene con tres botellitas de sabores, ¿no? Claro. Y no saben que están dañando tremendamente. Y están naturalizando el consumo del tabaco. Exacto. No solamente los jóvenes para dejar el biceo, sino también los niños. Los niños van a ver esto de moda y van a crecer y van a adquirirlos incluso más fácil, tal vez obsequiados. Incluso hacen retos. Claro. Te dicen, saque esta figura de humo con el babe. Ay, Dios. Y entonces, por eso te digo, como tú decías, se vuelve tan normal esto, que como que la sociedad piensa que los que estamos mal somos nosotros, ¿no? Los que queremos que no pase. A ver, actualízate, ¿no? Sí. Un poco más y no nos dicen eso, ¿no? Sí, sí. Entonces, hemos tratado y seguimos tratando. El tema del tabaco produce cáncer. Muchos cánceres. Es el inicio de muchos cánceres. Y esto al país que trae, trae gastos en salud, porque el país tiene que invertir en centros de salud para todas las personas que están yendo a ser atendidas porque se han iniciado por un tema de cáncer. El tema impositivo. Bolivia se ha vuelto, y hay un estudio que ha hecho un periódico chileno, Bolivia se ha vuelto un centro de paso de lo que es tabaco ilegal. Llega a Puerto, pasa por Bolivia, se va a Paraguay, viene de Paraguay. Entonces, nos hemos vuelto el puerto de... Por eso cuesta tan barato, por el contrabando. Exacto. Y nos hemos vuelto el país de contrabando, el paso de contrabando del tabaco. Terrible. Eric, de verdad que tengan buenos resultados con esto. Y para una próxima entrevista poder traer algunos resultados. Espero que así sea. ¿Te parece? Claro que sí. Muchas gracias. Qué bien conversar contigo, Eric. Muchas gracias. A ti las gracias. De verdad. A ver, Eric Obando conmigo, director del área de análisis de parte de la Fundación Bolivia. Día saludable para luchar en contra, precisamente, el tabaquismo, la adicción al cigarro, a los babes, que no es un buen regalo, por si acaso, para esta Navidad. Para aquellos papás o amigos que están pensando en regalar esto, no lo hagan. Están perjudicando no solamente la salud de quien lo va a utilizar, sino también de los que están alrededor.